Ponce o Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, pronunció la sentencia que le reclamaban y se los entregó, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que habría de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. Agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad, logró levantarse para seguir su camino. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de personas. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien, a su vez, le entrevió en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces obligaron a un tal Simón de Sirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Una mujer del pueblo, llamada Verónica, se abrió paso entre la multitud llevando un lienzo con el que limpió piadosamente su rostro. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas, llegó a una de las puertas de la ciudad. Allí, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el yugo de la cruz. Aún así logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. A Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Una vez llegado al Golgota, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez. Las condiciones en que venía en la continua subida lo habían dejado sin aliento. Así había alcanzado, con total agotamiento, los pies del altar en que habría de ser inmolado. En el Calvario, y antes de crucificarlo, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadeza alguna, de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y, después de la crucifixión, se las repartieron como trofeo. Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le taladraban las muñecas y los pies. Levantaron la cruz en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra. En la parte superior del palo, encima de su cabeza, pusieron la causa de la condenación, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Desde la crucifixión hasta la muerte, transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a María, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó por fin su espíritu. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, rogaron a Pilato que los retirara. A Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, obteniendo el permiso de Pilato y ayudados por otros discípulos, se acercaron a la cruz y quitaron cuidadosamente los clavos de las manos y los pies. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había acabado para sí mismo y en él lo enterraron. Luego hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. ¡Gracias!